Muy buenas noches, me estoy asando después de que me estaba helando, estaba el zócalo frío en serio, frío en serio, vamos a ver, no ha entrado nadie en ninguno de los dos lugares, lo cual se me hace raro, no han señales de vida ninguno, aquí ya, acá en Facebook ya está aquí Cerromero, YouTube, nada, rarísimo eso, rarísimo, algo hice mal, algo hice mal, algo hice mal porque ya deberían estar entrando, voy a tener que volver a dar la señal, ustedes disculparan, ya está, permítanme un segundo, aguántenme, no sé qué hice mal, pues de repente algo, algo hago mal, Bicentenario de la República Federal, punto 10 de octubre de 2024, punto. Ahí está, público, ya, pues se supone que ya, se supone que ya debe estar, vamos a ver, si funciona, nadie me espera, a ver, ya debe funcionar, ¿cómo están? Estamos con usted, Ray Ornelas, no entra nadie, ahí está ya, ya entró el primer mensaje, César Reyes, ya, algo había pasado, que no, ya está un like, ya tenemos quórum, me estoy asando, pero no me quito el saco, por dos razones, porque traigo esto de cuello de tortuga, y además es de lana, y no tengo dónde poner los micrófonos, entonces me amuelo, me voy a estar asando, pero asando. Ya hace dos horas me estaba helando, estaba el zócalo bastante frío, este es un saco de lana de alpaca, es bastante bueno para el frío, pero en las manos tenía frío. La compañera presidenta dijo, yo pensé que iba a ser más frío, sí hacía mucho frío, la patria estaba muy, este, tropical, yo no sé cómo le hacen, digo, algunos estaban bailando, pero la patria estaba interviniendo, y tenía así nada más como una chalina, y los hombros desnudos, estaba, estaba frío, la verdad es que estaba frío. Bueno, platiqué con el fiscal Hertz Manero, lo tenía exactamente a la izquierda, me tocó, luego estaba el almirante, secretario de la Marina, y luego estaba José Isela Rodríguez, secretario de Gobernación, yo estaba a la izquierda de la compañera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la derecha de ella estaba Sergio Gutiérrez Luna, que fue elegido presidente de la Cámara de Diputados, luego estaba, está Clara Brugada Molina, la jefa de gobierno, y luego estaba, este, bueno, estaba todo el gabinete, estaba todo el gabinete, este, intervino una, eh, historiadora, es una buena intervención, luego intervino Sergio Gutiérrez, le dijo en tres minutos, a mí me dijo en tres minutos y tres minutos, no dije ni un segundo más, este, luego nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo hizo un buen, una buena recuperación de, de muchas cosas, pero de Guadalupe Victoria, que está olvidado el primer presidente de México, la verdad es que, este, venga Mino, felicidades nuestro flamante presidente de la Cámara de Senadores, felicidades a Claudia Sheinbaum, viva AMLO. Entonces un día intensísimo hoy, fíjense, por la mañana, tuve que llegar temprano, porque si estamos a las ocho de la mañana, llegué como ocho o tres, una cosa así, a, este, a pasar lista, no estaba todavía el cuórum, entonces desayuné algo rápido, muy ligero, porque, muy ligero, luego ya me fui al pleno, que empezó como ocho treinta y cinco, y todo el día, todo el día ahí, no había comido nada, me tardé, porque sí me fui a echar unas enchiladas, ahí al catedral Estrella Noroñil, ya he dicho, las enchiladas catedral, cheladas verdes gratinadas, este, y entonces fue la sesión, todo el día, la sesión, todo el día, con las dos leyes, le comenté ahorita a la compañera presidenta, que envió las primeras, para modificaciones electorales, para, la elección de las personas juzgadoras, ayer, como les comenté, el Consejo de la Judicatura Federal, por cuatro votos contra tres, entregó la información, hoy me llegó, ya le estamos procesando, para, este, para la convocatoria, para el sorteo, el sábado, ¿qué se sortea? Porque ya están especulando, intrigando, el sábado, lo único que se sortea, yo pensé que iba a ser al azar todo, sí es al azar, pero, estado por estado, tomas la Ciudad de México, y la mitad, la mitad de las personas juzgadoras, van a junio de 2025, elección, la otra mitad a junio de 2027, así, estado por estado, yo pensé que podía haber estado, que no le tocara, no, no, la mitad de cada entidad, de la federación, este, mañana no voy a Tamaulipas, porque, o sea, hay que estar viendo ahí los detalles, de lo del sábado, no puede salir nada mal, tiene que salir, a las nueve está citado el pleno, yo no me quedé al final, ahorita, bueno, voy platicando por, empecé por el final, y voy ahora para volver al final, de la jornada de hoy, casi final, porque estoy todavía con ustedes, este, de filo, de filo, 23 votos particulares, es una figura bien interesante del Senado, que tú, siendo minoría, puedes, eh, inscribir un voto particular, presentan los presidentes de las comisiones el dictamen, y luego tú tienes el mismo tiempo, para dar tus razones de por qué no apoyas, 23 votos particulares, la oposición se repite, y se repite, además de moción suspensiva, que es una figura, que existe en la Cámara de Diputados también, que en el Senado tiene la 25, ventaja, que si se inscriben 10, solo pasa una, porque todas son para lo mismo, para detener el proceso, en la Cámara, no, si te ponen 20, tienes que soplar 20 mociones suspensivas, e irlas rechazando una por una, de 5 minutos, acá es de 10, pero es solo una, esa ventaja si tiene el Senado, dos mociones suspensivas fueron, porque eran dos dictámenes, Michelle Yáñez, hola Senador, no paran de intrigar, si están intrigando, es que le sigan, solo les interesa ver a ver el país, no termina de entender, pues sí, la verdad que si, Philly Ratso, gracias por su gran trabajo Senador, venga a Jalisco, ya me tocará ir, pues ya subí fotos, del evento de hoy, tirando aceite, entonces, este, 23 votos particulares, en la segunda iniciativa, 9 todos de la oposición, 10 minutos, porque además, Ricardo Anaya, que fue por delante, reclamó, que el reglamento, dice 10 minutos, y me decía Garita, servidores parlamentarios, pero, dice hasta 10 minutos, no, no le digo, si dice hasta 10, quien decide si un segundo, 10 es el orador, no la presidencia, Pablo César, todo servidor público, protesta guardar, hacer guardar la constitución, las leyes que demandan, en un amparo no puede tener a la constitución, exacto, es un golpazo, lo de la entrega, de la información, del consejo de la judicatura, porque el consejo de la judicatura, es del poder judicial, lo preside Norma Piña, la presidenta de la constitución, y el consejo de la judicatura, entregó la información, supuestamente, con amparos, que prohibían, que se entregara la información, ¿cómo está eso que el PAN, me lo está demandando, por violencia política de género? Y te hablo de ese tema, Hapmar, entonces, este, en realidad, vamos a responder la demanda, pero es por la senadora, que se le abrió la blusa, y ahora a mí, me están responsabilizando, de violencia política de género, es el colmo, el absurdo, vamos a responder la denuncia, no tienen razón, y además, están actuando, de manera muy perversa, y de muy mala fe, entonces, ni le comenté, a la compañera presidenta, se me olvidó, ni es importante, la verdad, en el sentido, de que es una intriga, es que vamos muy bien, entonces, ahí están, si, toda la fracción salió, casi toda, salió ahí, muy mal, muy mal, porque cuando la senadora Díaz, de Guascalientes, pidió que nos lincharan, quienes votáramos, a favor de la reforma, eso era para, yo dije, vamos a meter una denuncia penal, y Vargas, el vice coordinador, no, eso se habla, que no sé qué, y ahora, este, meten la denuncia, no le pareció, que se hablaba, además, sabiendo que es una intriga, así son de hipócritas, así son de hipócritas, la bancada de acción nacional, hay gente decente ahí, pero en lo general, yo les decía, habló Ricardo Anaya, y dijo, yo pido mis 10 minutos, y yo le dije, sí, te corresponde 10 minutos, adelante, y luego me pasa, Garita, información, de que sí puede, el pleno, no la mesa, el pleno, determinar, que tengas intervenciones, de menos tiempo, en situaciones excepcionales, que, podría decirse, se podría discutir, si era excepcional o no, también, entonces, lo pongo a consideración, y se arma la pelotera, y entonces, Clemente, Castañeda, que la verdad, es que es un tipo, bastante odioso, pide que se lea, un artículo larguísimo, y dije, no, tiene sentido, a ver ya, no, vámonos, 10 minutos, entonces, 23, votos particulares, 10 minutos, la misma oposición, se hartó, cuando estaban, los posicionamientos, de los partidos, luego, dos rondas, a favor y en contra, y entonces, en la ronda, ya solo presentaron, tres de seis, en contra, y en la segunda ronda, ya no presentaron, a nadie, y en la tercera ronda, ya no presentaron, a nadie, y ya querían, que se votara, Ana Augusto, estaba molesto, con razón, porque ayer, la oposición, primero, firmó el acuerdo, de que en una comisión, se delegara, lo del sorteo, y los echaron, para atrás, por eso, tuve que sacar, echar atrás, retirar el acuerdo, y acordar, que decidir, que fuera el pleno, y el pleno, no van a estar todos, ahí, no va a ir la oposición, no va a ir, va a ser vacío, son, así son, solo están buscando, descarrilar, el proceso, y como las leyes secundarias, esas sí, las puede la Suprema Corte, revisar su constitucionalidad, pues hay que, ser impecable, impecable, Arjimiro Granda, ya no te había visto, muchas gracias, por tu generosa cooperación, entonces, se alargó, un montón, y a las seis, yo tenía que estar acá, a las siete, todavía, ilusamente, digo yo, me preocupaba, porque, el acuerdo, para el pleno, del sábado, a las nueve de la mañana, se va a hacer el sorteo, de qué posiciones, van a elección, eso es lo único, que se va a sortear, qué posiciones, van a elección, este, pues se iba a discutir, y yo dije, a ver si no se arma la balacera, el Crispi, para los Topo Chico, compañero, muchas gracias, dije, a ver si no se arma la balacera, le dije, Melda Castro, pues ahí te dejo, pues si lo pueden alargar, igual regreso, pero lo sacaron muy rápido, ya estaba todo el mundo harto, ya se querían ir, la oposición, sobre todo, entonces salió, sin discusión, qué bueno, y yo me vine preocupado, y les digo, pues a ver si me puedo retirar, acabando los discursos, no hombre, pues estaba yo sentado a la izquierda, como me iba a levantar, y me iba a ir, pues eso no lo podía hacer, el águila, no come mosca, saludo, surge regularizar la música en México, corrido, reggaeton, trap, adoctrina a los jóvenes, y nadie habla de ello, genera muchísimo daño, yo creo que tienes razón, yo creo que tienes razón, bueno, total, que este, a las seis, y diez, te pido una moto, y ahora sí, con casco, suácatelas, ya me trajo, llegué como seis y media, y la entrada por moneda, y de ahí caminando, ya no podías entrar en vehículo, pero llegué seis y media, llegué bien, había pocas personas, cuando yo había llegado, entonces ahí aproveché, para saludar a Lázaro Cárdenas Batel, que está como jefe de la oficina, de la presidencia, y al, al fiscal Hertz, Manero, que fue bien importante, la charla con él, porque, va avanzando muy fuerte, la demanda, contra el tipo, que me agredió, en American Express, en el salón, va avanzando muy fuerte, entonces, este, platicamos, me puso al tanto, de cómo estaban las cosas, y, y me felicitó, por cómo iba todo, Rubén Pérez Melgarejo, maestro, qué gran discurso, el pueblo te quiere, ¿te gustó? este, chiquito, entonces, la verdad es que, me salí, me salí, le dije, pues ahí te dejo el changarro, Imelda, voté, la primera, en lo general, ya no la voté en lo particular, ya no voté en la segunda, ni modo de no llegar, es el primer evento, me estrené, estaba nervioso, porque no, yo nunca había participado, en un evento así, nunca, un evento, encabezado, por la, la presidenta, de la república, este, nunca, nunca, hoy fue mi primera vez, y este, pues muy bonito, muy bonito, es, mucha responsabilidad, me dice la compañera presidenta, tú como meten, este, plaza pública, de la intervención que hice, pues eran tres minutos, no, no daba para hacer un recuento histórico, demasiado poco tiempo, había que hablar de lo, del momento, Gustavo Adolfo Marín Olivares, saludos desde Tijuana, muchas gracias, por la cooperación, y por el mensaje, entonces, pues me salí en la moto, y suácatelas, ahí vamos, llegué bien, les digo, y después me llevó al catedral, para comer, cenar, y si me presionas, casi desayunar, algo, viaja, mi hermanito, Jaime Humberto Pérez Bernabe, que me comentó, cosas muy preocupantes, de la fracción, de la Cámara de Diputados, ahí está, Ricardo Monreal, y Pedro Aze, están, están operando, de manera autoritaria, atropellando, el cuarteto, de la cuarta transformación, ¿cuál fue su sentir, dar un gran discurso, en el Zócalo, cada día más admirable, senador, pues, yo creo que fue, un mensaje breve, no, 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 no creo que fue un gran discurso, pero, pero qué bueno, que les haya gustado, muy bonito, no, no, a ver, es un gran honor, estar a un lado, de la compañera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, no, bueno, y en el Zócalo, y con todo el gabinete, y con las Fuerzas Armadas, que son impresionantes, estaban cantando, me dice, la compañera presidenta, que las Fuerzas Armadas, todo, todo lo que se vio, entonces, los que estaban cantando, las mujeres y los hombres, qué bárbaros, y los músicos, qué, los bailables, no, este, pero a mí, si a mí me preguntan, las que están, las personas que estaban cantando, qué bellísimas voces, cara, bellísimas voces, la ejecución musical, todo precioso, las voces, cara, qué fuerte, qué bonito, qué bonito, la verdad, muy bonito, la compañera presidenta, estaba muy contenta, muy contenta, este, muy bien, muy bien, yo ya no voté el acuerdo, ya no voté, en lo particular, y en lo particular, los dos, no, y en lo particular, en lo general, y en lo particular, el segundo, no lo voté, pero bueno, más que justificado, o sea, imagínate, te convoca, la compañera presidenta, tenemos que, ay, no, fíjense, que no puedo ir, nada, ahí, este, acabó poquito, después de las 8.40, yo creo, entonces, en lo que me fui a las 9, ahí al, al catedral, platiqué con Jaime Humberto, preocupante, lo que me comentó la Cámara de Diputados, este, y luego ya, este, me vine para acá, para hacer la videocharla, mañana, pues cancelé la ida a Tamaulipas, no, no debo andar de chile frito, cuando tengo que verlo, no, no puede fallar nada el sábado, nada, entonces, este, vamos a ver, que todo salga bien, sea el sorteo, se va a llevar 10, 12 horas, no sé, está complicado, pues más que complicado, está de mucho tiempo, y el pleno va a tener que estar ahí, y va a tener que estar ahí, porque si no, con uno que vaya de la oposición, estén fastidiando ahí, que el cuorom y tal, no, no, va a ser, va a ser un esfuerzo, pero hay que sacarlo, pues es, es el, es la base para la emisión de la convocatoria, nada más, y nada menos, y además lo mandata, la constitución, entonces, sí, sí, se tiene que, tiene que salir impecable, impecable, así que, pues otra vez, una jornada, impresionante, mañana, de todos, tengo un montón de trabajo, reuniones, entrevistas, este, fuerte, mañana, no se crean que porque se cayó lo de, no se cayó, le pedía a Olga Sosa, la senadora, me dijo, te está todo buenísima la gira, pero te entiendo, no, 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 sería una irresponsabilidad, me dijo, es muy buena amiga y compañera, la senadora, por, Tamaulipas, y este, y muy bien, la verdad, luego me comentaron, de la denuncia, había, la fracción del PAN, que no es muy grande, veinte y tantos, dieron, la rueda de prensa, para anunciarla, la denuncia, pues no dice nada, lo único que yo digo, es que no, que no la vi, que ni siquiera me di cuenta, me di cuenta hasta los videos, después, ya me acusan de violencia política de género, háganme favor, no, de verdad, no, de muy mala fe, ya lo responderemos, y este, y lo que aquí pone la gente, eso yo no soy responsable, o los memes, o eso, eso yo, ¿qué? Si yo no lo he promovido, ni generado, ni nada, o sea, me comentó J. Colpolems, que es un negocio muy fuerte, muy fuerte, no lo voy a comentar aquí, sobre ese tema, que de ser cierto, es muy perverso el asunto, de parte de la derecha, Gabriela Soriano, muchas felicidades, fue una gran celebración, 200 años de la república, involucra a todos los niños, lo del mundo, fue muy bonito, fue mucho mejor, mucha alegría verlo a usted, ahí, pues sí, yo también estaba muy contento, un poco enfriado, este, por ejemplo, este lo vamos a mandar, porque además de que no se ve ni a escribir, vamos a mandarlo al paseo, que ya saben, con el que no se oye, pues están los micrófonos, nadie se está quejando, ya tenemos nuevo director, exportadora de sal, ¿quién es? ¿Quién es el nuevo Tito Calcas? ¿Quién es el nuevo director? Es bien importante, exportadora de sal, en Guerrero Negro, entonces, hoy, varios momentos tensos, en la discusión, porque, la senadora Sataraín, hizo una crítica, a la violencia, en vez de hablar del tema, pues cada quien habla libremente, lo que quiere, y ella se puso a plantear, preocupaciones, sobre temas de seguridad, y aprovechando, para pegarle a mi hermanito, Víctor Castro, entonces, la senadora Transviña, le iba a responder, y luego ya no retiró, y, este, y la aludió, la senadora Sataraín, entonces, cuando regresó, la senadora Transviña, pidió la palabra, por alusión, se la di, porque, aunque acordamos, que si te toca el turno, no estás, pierdes el turno, de alusiones, por si regresas, todavía está la sesión, pues sí se puede, según mi criterio, yo le di la palabra, y se le fueron encima, la propia senadora Sataraín, y la senadora, este, Tellez García, a filmarla en vivo, pero así, así, entonces, la senadora Guadalupe Chavira, y la senadora, Malú Mícher, creo que sí, Margarita, Margarita, de Durango, reclamaron el hecho, tenían razón, entonces, yo pedí, que dejaran de hostilizarla, y se armó la balacera, se armó la balacera, ahí, un rato, estuvimos batallando, Francisco Tinajero, qué bueno, que no aceptó, el intercambio de opiniones, con Diego Valadez, pues claro que no hombre, aunque él, con un poco de vueltas, le ratificó a Carmen, lo que usted había dicho, fíjate, y un senador, no voy a decir su nombre, es más, ofrezco una disculpa, porque un senador, me dijo, que me había puesto como dado, y que había dicho lo contrario, y que no sé qué, y resulta que no es cierto, resulta que no es cierto, ya no voy a acercar, es que luego hay mucha mezquindad, luego hay mucha mezquindad, en compañeros, que hay envidia, y entonces, este, pues te intrigan, feo el asunto, feo, en fin, sí, yo tengo razón, no tengo duda, pues si no hay un artículo, de la constitución, que le permita al poder judicial, ni a la corte, ni a nadie, revisar, la constitucionalidad, la constitución, por favor, este, es un boquete fuerte, lo de, el consejo de la judicatura, que entregó la información, es una, una crisis fuerte, y se van a ir, este, desfundando, porque, pues porque, es una causa, perdida, en el sentido, moral, en el sentido ético, en el sentido político, en el sentido jurídico, perdida, la transformación del poder judicial, se va a hacer, y este, y bien les hará asumirlo, y al país le hará bien, y a todo el mundo, a mí me parece, yo es lo que he estado planteando, porque siempre, a ver, lo que digo en corto, lo digo en público, lo digo en todos lados, no me ando acomodando, por eso la gente me respeta, porque no, Pablo Aldaco, ¿cómo estás? Entonces, pues una buena jornada hoy, muy buena jornada, cada vez me siento más a gusto, es pesado, todo el día estar sentado ahí, pero, cada vez me siento más a gusto, en la presidencia, de la mesa directiva, no participo en el debate, hoy tenía muchas ganas, la verdad, la verdad, porque de repente, se deja, al final, cerró muy bien Morena, pero un momento, en que parecía, que se estaba dejando pasar, demasiadas cosas, pero hoy el reviere, fue muy fuerte, estuvo muy bien, estuvo muy bien, entonces, una buena jornada, al día de hoy, buen desempeño, del movimiento, Morena Pete Verde, este, nosotros bien ahí, Vila es un muy buen tipo, fíjense, yo, creo que fue, la mejor decisión, que él fuera vicepresidente, se fue a hablar con él, es un hombre serio, Manuel López, no sale uno del asombro, al escucharlo, y verlo hablar con esa fuerza, carácter, y gran corazón, en favor del pueblo, no respeto y agradecimiento, un abrazo, con mucho respeto y admiración, muchas gracias, muchas, muchas gracias, entonces, entonces, pues, muy redonda la jornada, Pablo Aldaco, miles de estudiantes en Argentina, han tomado las anuncias, pues sí, la atención social crece, pues sí, es que las quiere cerrar, este tipo, es infame, es infame acabar con la educación pública, infame, lo hizo Pinochet, pero tuvo que dar un golpe de estado, y matar a 30 mil chilenos, y hacer una represión feroz, y mantenerse con las bayonetas, 16 años, bueno, pues algunos es jóvenes, han de haber votado por él, Juan Pablo López Chequer, saludos, senador, mi padre, yo apoyando, lo orgulloso de verlo, junto a la presidenta, de su labor, de su templo, de sus tablas, las sesiones son clases de control, y de manejo político, de su parte, felicidades, muchas gracias, Maggie Maggie, sus intervenciones son excelentes, senador, pues mira, les gustó, qué bueno, qué bueno, yo no, no, no tengo una idea, porque fue una cosa ahí muy, muy puntual, me dijeron, tres minutos, y tres minutos, no me voy a pasar ni un segundo, le dije a la compañera presidenta, le digo, te estaba preocupado del tiempo, le digo, pero tengo ahí, se veía la torre latino, que al final ni lo vi, el reloj, pero tienes un reloj, entonces no había manera, si querías checar el tiempo, pero ni lo vi, ni vi a qué hora empezó, ni vi a qué hora acabé, Salvador González, saludos desde Guanajuato, gracias a usted, estoy leyendo con mi novia, es buenísimo, los naufragios del corazón, no está, es muy bello, es muy fuerte, es muy bello el libro, primer libro que leemos como pareja, mira qué bonito, gracias por la recomendación, qué bonito, qué bonito, me hacen, me da mucha ternura, y me hacen la noche, Cuarteto de la Cuarta Transformación, podría repetir un año más, como presidente del Senado, podría, no creo que mis compañeros, van a decidir eso, pero podría, sí, claro, podría repetir los seis, podría uno más, sí, pero no creo, alterna en un hombre a una mujer, Marcos Aurelio, Rangel Galván, qué privilegio estar vivo, caminar junto a ustedes, orgullo nuestro, que llevan ofrendas, y con granos resultados, a los altares de la patria, muchas gracias, no, no se puede desaforar, a una persona senadora, por lo que dice, sería equivalente, a lo que están queriendo hacer conmigo, de la violencia política, género, o sea, los desesperados, buscan, saben que no va a ningún lado, pero por lo menos se intrigan, siempre acusado de violencia, política de género, es pura canallada, me hubiera gustado, que hubiera leído mi superchat, ¿cuál? pues ya les he dicho, que si se me pasa, en vez de que me pongan, que eso me ha gustado, o se le pasó, pues me ponen ahí, lo que pusieron, hombre, porque, no sé por qué, pero de repente, se me pasa alguno, y a lo mejor es pura maldad, porque, también, Félix Salgado, fue, más que generoso hoy, más que generoso, de veras, no le he hablado, para agradecerle, no, se pasó de generoso, no, 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 fue muy, 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 muy generoso, no, hubo intervenciones muy bonitas, de compañeras, de compañeros, este, Lauritzel Castillo, fue linda, 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 conmigo, Beatriz Robles, este, varias compañeras, este, no, muy bonito, muy bonito, la verdad, este, no, estoy muy agradecido, y Félix fue, bellísimo, su comentario, espero que no me la haya interpretado, y que no, no me diga, somos padres, es que dijo, que no me llegara ni a los zapatos, no, 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 es un cuadrazo, Félix, al margen de críticas, diferencias, que le hagan, es un hombre con mucha experiencia, pues es la tercera vez, que es, tercera vez que es senador, o cuarta, ya ni sé, muchos años del, del legislador, tuvo un, un largo cruce por el desierto, le han negado ser gobernador, a la mala, Mr. Chupacabra, saludos desde Hermosillo, una pregunta, ¿le ganecer uso de drogas, se debería en controlar lo del narco? Le mando saludos, mi suegro Mario Sotelo, no hay manera con Estados Unidos, yo tenía mucha resistencia frente a eso, pero leyendo a Roberto Sabiano, he pensado sobre el tema, pero Estados Unidos juega hipócritamente, es el principal consumidor de drogas, pero, bueno, Marco Cortés quiere abrirle la puerta al ejército de Estados Unidos, con narcoterrorismo, y la violencia que están generando en este tiempo, están poniendo a prueba, provocando al gobierno, nuestra compañera Claudia Simón Párez, pues muy buen día hoy, o sea, muy buen día, qué bárbaro, he estado viviendo unos días, impresionantemente intensos, impresionantemente intensos, si hay a Zamora está viendo, sí, no voy a comentar nada de la acusación, y de lo que pasó, porque lo sacan, o sea, se están actuando con perversidad, ni darles cuerda, se les responderá a la acusación, yo francamente creo que el INE, no debe darle cuerda a eso, y el tribunal elector al menos, ya se verá, ya se verá, ¿qué dice aquí? ahora sí falló, no sé, dice bailables, ¿qué se dice entonces? ¿cómo se llama? ¿cuál es el término correcto? sí, difamar, exacto, como dice, como decía el, el entonces compañero presidente, este, la intriga, intriga que, si no daña a Tizna, entonces, bajo esa lógica se mueven, el pueblo está con la cuarta transformación, claro, mis likes para el titán político, cuadros, ¿no? le llamaban cuadros, no, pues eran cuadros históricos, bueno, ¿cómo se dice? los bailables, ¿cómo se dice? este, excelente día, usted y la presidenta Claudia, están fabulosos, la compañera presidenta Claudia, C. Mompardo, hizo una muy bonita intervención, rescatando la figura de Guadalupe Victoria, que ha sido olvidada, primer presidente de México, que además dejó su nombre a un lado, para ponerse Guadalupe, por este, por la Virgen Guadalupe, y Victoria, por el triunfo de la independencia, ¿sí? entonces, este, este, muy bonito, estampas, pero eran las estampas históricas, se llaman también estampas musicales de la historia, no, 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 porque eran, no, había las estampas históricas, y los bailables eran de música tradicional mexicana, no eran estampas históricas, Rubén Pérez, Melgarejo, por la oposición son unos farsantes, y en vez farsantes, sí, exacto, exacto, como decía, el entonces compañero presidente, su divisa es la hipocresía, Antonio Cota Rodríguez, saludos, Hermoncillo, ¿por qué nuestra relación con Estados Unidos es tan problemática? pues, ¿por qué es el imperio? ¿por qué va a ser? ¿cuál consideran? ¿qué son las principales razones? Este, apodo total para usted, el pueblo quiere, para adelante, gracias, tengo ganas de estornudar, como si me enfríe, ay, perdón, a los que traen audífonos, les rompo los tímpanos, me enfríe, estaba bien frío, estaba bien frío, me quedé pensando, que dice, Noronha, lo amamos, muchas gracias, Ana Ponce, también un abracito a la Gretita, pues allá está, mis son reserves con Ema, que se regresó, vino a lo de la premiación, y se regresó, y allá está, allá está, este, fortaleciendo su amor, con la Gretita, y la Gretita con ella, y yo, que no puedo ir, pero, dije, pensé que iba a ir ayer, no, pues hoy, a las ocho de la mañana, hoy, ni pensarlo, vean la hora que es, y apenas estoy haciendo la videocharla, mañana, nada, mosaicos, eso sí, mosaicos, este, Antonio Cruz, cuando yo iba a la primaria, le decían bailables, Antonio Cruz, buenas noches, par que se sienta más orgulloso, par, para, seguro, le faltó una, este año retome la lectura, llevo, ah, retomé, ya llevo, es que no está el acento, seis libros, inicié con Hidalgo, y estoy con el Aleph, absismo, son muy buenos, pequeños, pero muy buenos, se han enredado, ya lo estoy entendiendo, muy bien, bueno, van contra el, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, una canallada, el órgano, el tribunal, el órgano electoral, por gastos de campaña, entrando al tercer año de gobierno, no, y son reserves, dice, Matanbella, le mando saludos, pues, sí, sí, están, la derecha es así, no juega limpio, no juega limpio, este, hoy hubo una persona senadora, que les digo cosas terribles, a las senadoras del movimiento, con un racismo y un clasismo, descomunal, descomunal, Gabriel Cruz García, buenas noches doctor, muy bien dicho, en Zócalo, qué bueno que les gustó, mira, yo ni la, ni la he oído, y como la hice así, me decían, que este, que fuera, a los dos, a Sergio, a mí, que fuera de tres minutos, fíjense, que iba a recomendar este libro, pero no me acordé, ahorita que lo estoy viendo, estoy seguro que es, exacto, ah no, no, este es otro, es que es la misma editorial, Mujeres Obreras, este debe estar interesantísimo, y se lo compré mal adentro, hay uno sobre Palestina, una novela de una poeta, Palestina, muy fuerte, y es esta misma editorial, Hoja de Lata, pensé que era, pero no, no, no es, vamos a ponerlo, donde lo pongo acá, pues, el sábado, va a ser una sesión maratónica, quien sabe, a qué hora salga yo de ahí, Enor Rojas, de locura, ayer los super chat, difícil leerlos todos, sin desviarse del tema, envié tres ayer, qué tal, y creo que no vi ni uno, creo que no vi ni uno, Enor, Leonora, saludos, este mejor que nos ha dado, este país en cuestión política, ¿cómo está? Gracias, señor Noruña, por dejar a los panehuesos en su lugar, ya ni les puedo decir así, doctor, no es el normal de ir, ¿qué piensa el juicio político, a quién? ¿Qué un grupo están pidiendo, en la Cámara de Diputados, a los jueces, ministros y magistrados? Pues, no, no vamos a ir por ahí, hombre, si ya, digo, se van hasta septiembre, pero ya se van, Eduardo, Bishop, los que han dado amparos, se van a ir, saben que no tienen una posibilidad, ¿qué opina usted de tener una relación más cercana con China, o de un acercamiento a los BRICS? Pues, yo opino que la multilateralidad, lo he dicho, es importante, un abrazo, lo aprecio mucho, Eric García, gracias, este, Jorge Robles, que es senadora dos caras, desea, nos vaya mal, el con, terrible, ¿vieron? no, sus intervenciones son terribles, no, no ubica que va en caída libre, políticamente hablando, la verdad, el PAN, este, están desesperados, porque van, pues, van muy mal, el líder del PAN, el senador Marco Cortés, no, no le da, estabilidad y seriedad a su bancada, al contrario, este, que además, pues ya van a hacer el cambio, tan complicados, tan complicados, en su asunto, o sea, francamente, no, no estoy para darles consejos, no son confiables, digo, Adán Augusto estaba hoy, que echaba lumbre, porque fue, fuerte lo de ayer, o sea, él es el líder, en la mayoría, preside la Junta de Coordinación Política, y, y tiene manos zurda, entonces, nos ha tratado muy bien, la verdad, nos ha tratado muy bien, y firman acuerdos, y no los cumplen, se retractan, firmados, se retractan, no, son terribles, entonces, pues, no se puede avanzar así, así como yo he insistido, que el diálogo y tal, pero si tú, acuerdas algo, y lo siguiente, una puñalada trapera, pues, ya no te, ya no tienes confianza, de acordar nada, Guadalupe Navarro, siempre, un orgullo verlo, participar, es un gigante, el próximo presidente de México, Dios mediante, saludos, desde Sacramento, California, se le quiere, este, vamos empezando, apenas, lleva 10 días, la compañera presidenta, Claudia Soma, para pistones del Mayap, mi querido Noruña, saludos desde Yucatán, no se confía, de Vila, están bajo perfil, pero es una ficha, los panistas son canela fina, son canela fina, no, no voy a decir nada de, porque luego lo usan, lo están usando, estoy viendo varios comentarios, que creo que tienen razón, pero ni los diré, uy, qué novedad eso, si tuvo vación en el Zócalo, yo no me di cuenta, no me di cuenta, porque este, no me di cuenta, el sonido yo creo que era bueno, hacia la gente, y acá no, no se oía, sobre todo en las, en las imágenes y eso, no, no, no distinguía yo de repente, algunas partes, hasta le dije a la compañera presidenta, es que ya me estoy quedando chobreco, porque no, no, me dijo es que las bocinas están hacia allá, entonces aquí no se oye del todo bien, pues nos vemos, nos vemos mañana, no, 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 nos manda para que nos echamos la hora, ya en 41 minutos, lo de García es gravísimo, ese tipo es un tipejo, exacto, ahora está espantado, él se ha hecho violencia política de género, sobre varias personas, sobre varias mujeres, sobre la esposa del entonces compañero presidente, sobre Beatriz Gutiérrez Müller, sobre Andrea Chávez, sobre, alguien más le hizo, no, ha sido un miserable, ya anda pidiendo asilo político, si eso sí es violencia política de género, Jorge Robles, la derecha, le está apostando a lo peor, no caigamos, pues sí, entonces, este, haciéndose la víctima, el tipejo, ya hombre, a ver, este que está repite y repite, haciéndole propaganda, a ese tipejo, ese tipejo, aquí hay gente, a la que no hablamos nunca, entonces aquí no le vamos a hacer, propaganda a culebras, senador, se necesita una librería, del fondo de cultura en Los Ángeles, mira, hay muchos lectores, cero, no, si hay librerías en español, hay una bien interesante, y no está tan chiquita, el área de español, en el mero centro de Los Ángeles, yo fui, no me acuerdo de cómo se llama, bien interesante, de libros usados, se lo digo como chairo, y estudiante de posgrado, Brando, este, yo creo que tiene razón, lo del fondo de cultura, claro, en realidad el fondo sería mucho más grande, que este, que esta que te digo, pero está en un edificio viejón, yo creo que tiene razón, este, pero no voy a leerlo, por si no lo van a acusar de, este, de otra cosa, si, si necesito cargar la pila, claro, con una canal, excelente trabajo, la 4T sigue, no puede ser detenida, gracias por abrazar la posición del licenciado Benito Juárez, y el licenciado Andrés Manuel López Obrador, aquel que no espera vencer, y ya está vencido, pues sí, pues sí, no, a ver, si Productions, me dice que, que en el tema, acabo de estar en Querétaro, me acaba de dar un documento, me entregan un tambache así de documentos, se va procesando, compañero, no, yo ahora tengo un equipo más grande, ahí en la presidencia de la Cámara de Sanadores, pero aún así se lleva su tiempo, buena noche, le deseo, Borders, de repente, en Nueva York, Borders, sí, Borders tiene una sección de español, nada mal, y bueno, y está, que tiene una sección, ya cada vez más grande en español, y encuentras buenas cosas, me trajo el capitán Alejandro, dos libros que le pedí ahora que fue a Madrid, es un tipazo, la verdad, y el senador lo era, me ha regalado dos libros buenísimos, me regaló uno de cartas a Juárez, es más, les iba a compartir un pensamiento, creo que justo de Juárez, está bien chingón el libro, bien bonito, dos veces que participa, y ahí me regala el libro, este, muy bien, la verdad, no, es, la mayoría de mis compañeros y compañeras, son unos adorados, bien, solidarios conmigo, cariñosos, reconociendo, muy bien, muy bien, la verdad, muy bien, y la intriga esta que traen, pues no, no va a ningún lado, no va a ningún lado, la mayoría de la gente, tiene una buena valoración, de, cómo van las cosas, en torno a mi persona, el movimiento va muy bien, va avanzando bien, no ha sido fácil, pero va avanzando bien, lo de la, elección, de las personas juzgadoras, entonces, este, pues ahí vamos, ahí vamos, hay que ir al, por la reforma, para gritar pluris, pues no, ya he dicho, hubo campos, que yo no estoy de acuerdo con eso, excelente, la reforma, sí, energética, no sé, tengo ahí dos tomazos, de historia puridura, de Roma, no, no es novela histórica, es historia puridura, de Guibón, me los regaló el senador, este, Alejandro González Llanes, no estoy bien, no tengo, no, si me estoy asando, tenía frío allá, pero aquí me estoy asando, pero no, si me quitaba el saco, este, dónde ponía los micrófonos, dónde los sostenía, entonces, ya, me lo dejé, nos vemos, excelente, muchas gracias, 4,400 bolas, el día de hoy, ahora estuvo en pesos, 3,188 likes, 5,404 personas, 6,24, acá Iván, Cereceda, Espinosa, Salud, es de Argentina, qué tal, igual que el Pablo Aldaco, Carmen Mercedes Martínez Fajardo, buenas noches, senador, bendiciones, muchas gracias, a ver, me podría, qué dice aquí, me podría mandar un saludo, bueno, me llamo Aarón Isabel, del World of Lucas, no es true, ahí vamos, ahí vamos muy bien, ahí vamos muy bien, el 16, se va a más tardar, emitiremos la convocatoria, ya tenemos toda la información oficial, entregada además, ya la teníamos, pero además entregada mejor, compañeros, soy otro Hugo Campos, soy de Chihuahua, estoy de acuerdo con las pluris, pues sí, sí, sería un retroceso, su desaparición, pero no me voy a detener en este momento, a explicar otra vez, que puedo explicarlo, pero no en este momento, ya lo he explicado varias veces, pero no lo haré en este momento, quizás debería ser unas capsulitas, sobre algunos temas, y hay que la gente, las vaya consultando, si quiere, así que los pluris, ya una capsulita, de los pluris, este, el fuero, otra capsulita, el fuero, este, la semana de 40 horas, una capsulita, la semana de 40 horas, y así, para que cada quien me diga, mira, ahí está, velo a consultar, y saludos, hasta mañana, gato, herrero, ah, las efemérides, pues ya no las traigo, ya no las traigo, no, bueno, ya no me las dien, bueno, hoy me fui en moto, desde el senado, eso ya no les comenté, ahora sí con casco y todo, y en moto, porque, si no, dije no voy a llegar, llegué muy bien, llegué seis y media, pero mejor que llegué con tiempo, y para la salida, igual, muy bien, entonces, este, si me ponen nervioso, no se crean, porque más pasan ahí, entre los carros, ahí van cuando están en el alto, apenas, y ya, pero sí, se avanzan rápido, este, pues muy bien, muy bien, muy bien, Erick García, por favor líder, le puedo mandar un saludo, a mi suegra, Olida, o Olida, no, Olida, es Ed, no, un saludo, a mi cuñada Delia, por favor, un abrazo, bueno, pues ya está, sí, no, exacto, canelita, sí, ya, cada que sacan un tema, este, las afores, voy a hacer una lista, vea, yo tengo un montón de chamba, pero prefiero hacer esas capsulitas, y ya los mando para allá, ahora sí que los mando para allá, a ver las capsulitas, y resuelto, ay, quítense los audífonos, ay, caray, caray, que estaba bien frío, no tengo gripa, ya ven que además aquí me pasa, que con el polvo de los libros, ya vamos a hacer, acomodadero, ya vamos a hacer un, un movimiento, pues ahí nos vemos cocodrilos, ahí nos vemos, bellacos, vendos, y quién sabe qué, me despido, como siempre, con la frase, nos vemos por los caminos de la cuarta, sí, el cuarteto de la cuarta, grande, igualupe, victoria, así, justiciero hasta la muerte, pues sí, fíjense, y fue presidente, pues en, en 1824, y murió 24 años después, quién sabe, en qué condiciones, pues nos vemos, como ya no tengo las efemérides, 4,600, 3,568 likes, 5,191, que descanse, nos vemos los dos mañana, mañana tengo que estar a las 8 y media, está pesado, en el Senado, 15,781, pues muy bien, nos quiere, nos quiere, ¿Qué?